Bueno, buenos días señora Presidenta, buenos días señor Presidente, buenos días diputadas y diputados. En primer lugar, la posición que trae la Unión de Empleados de la Justicia como un gremio democrático y participativo en toda su historia, que le ha costado la persecución en los momentos más duros de la Argentina, fue resuelta en asambleas que se hicieron a lo largo y a lo ancho del país y cuentan con la totalidad de adhesión de todos los afiliados y no afiliados a la Unión de Empleados que han participado en la asamblea de trabajadores que se vienen haciendo en los últimos 20 días. En ese sentido decimos que lo primero que cuestionamos es la metodología usada para este proyecto de ley porque usando la teoría de los actos propios, este gobierno publicitariamente, y yo fui parte en ese momento de esta Cámara de Diputados y fui parte antes participando en los foros que discutían una nueva ley de medios, nos jactamos todos los argentinos de por fin un tema tan sensible como la libertad de expresión, haberla discutido durante 3 años a lo largo y a lo ancho del país y haber participado todo, todos los argentinos y argentinas que quisieran hacer en todo nuestro territorio y todos los habitantes también, incluso aquellos que no fueran argentinos. Eso marca que si un tema tan sensible como la libertad de expresión se trata de una forma tan democrática, la reforma judicial, la democratización, llamada democratización de la justicia, merecía, a mi juicio, un tratamiento parecido. Que esta reforma se trate como se trató una ley que agravia a los trabajadores y al derecho constitucional porque viola los derechos de los trabajadores, que es la ley de RT o la ley antiterrorista, demuestra que la intención y la lectura de los proyectos también no es democratizar la justicia, sino todo lo contrario. Hoy tratamos aquí 3 proyectos, en algunas cosas coincido con los que hablaron con anterioridad. Tengo que decir primero que nosotros en las propagandas oficiales se habla de una justicia ágil. ¿Qué es lo que quieren todos los argentinos? Estos proyectos de reforma nada tienen que ver con una justicia ágil, sino van a alargar en 3 o 4 o 5 años los procesos judiciales. Concretamente nos referimos a la creación de una nueva instancia. Si queremos agilizar los juicios, habría que decirle al Poder Ejecutivo que respete no sólo la sentencia de la Corte, sino las recomendaciones de la Corte de cómo se debe liquidar los sueldos de los jubilados, que han trabajado toda su vida para tener una jubilación digna. Esta es la forma de acelerar y no desconocer las decisiones de la justicia. Si hoy le ponemos una nueva instancia, que van a ser 3 o 4 años porque se trata de 3 jueces, una sala de 3 jueces que van a tener que atender los centenares de miles de juicios en materia previsional con 20 empleados, 20 empleados, funcionarios y empleados incluidos los ordenanzas. Evidentemente va a ser un cuello de botella que van a ser pocos los jubilados que van a poder encontrarse con el amparo de la justicia antes de haber agotado sus días en este mundo. Lo mismo pasa con los trabajadores, porque a los trabajadores hoy, donde ya se ve la especulación de los grupos económicos, los grupos empresarios que alargan los juicios especulando con dos cosas, con la situación de desesperación del trabajador y con el doble efecto que las cifras mentirosas del INDEC de actualización que se usan y las tremendas cifras de inflación, aún ganando y aún soportando el juicio de un trabajador, al llegar la sentencia, el capital que obtiene es mucho menor que el capital originalmente reclamado. Si le vamos a poner tres o cuatro años, evidentemente eso constituye una negación de justicia indudable. Y en esto yo quiero decir que es una violación a la Constitución Nacional. Concretamente es una violación a los derechos humanos, al Pacto Interamericano de Derechos Humanos, que plantea el principio de la progresividad. Y generar una nueva instancia para alargar los juicios es quitarle al trabajador parte de sus derechos como ser el derecho a la tutela, a la tutela judicial, a una tutela legítima. Porque un juicio que se alarga cuatro años más, lo aleja al trabajador de esa tutela y lo aleja de la preservación de sus derechos humanos, que evidentemente si llegan a juicio es porque ha habido un cumplimiento de parte de la patronal del sector más fuerte de la relación laboral. Respecto a los otros casos es lo mismo, las otras, la aclaración que se hizo en la confusión que se escucha con la Cámara de Casación Penal ya fue explicada con anterioridad bastante. Pero terminando con este proyecto que ya sería, les digo una cuestión. omitieron, que va a haber otro problema más, en las modificaciones y en la redacción, prever la apelación de la Cámara Laboral a esto como fue hecho apresurado, una demostración más que fue apresurado. ¿Cómo llega a la casación laboral un recurso? Porque no está previsto en la ley de procedimientos laborales la apelación a la Cámara de Casación. Así que les recomiendo por lo menos seriedad y que corrijan omisiones imperdonables. Y otra cosa que también demuestra la improvisación, es cuando en el anexo se pone la planta de personal que va a integrar las cámaras de casación, utilizan categorías que inexistentes en la justicia hace más de 20 años. Hace más de 20 años, en el año 92, en rescalaformamiento del 92-94, las categorías que figuran desaparecieron. Es una vuelta a los 90, como en otras cosas, este proyecto de ley. Y me refiero que es una vuelta a los 90, lo voy a decir después, porque primero voy a hablar de las cautelares. El tema de las cautelares también, bien lo ha dicho y lo he escuchado el presidente de la Comisión de Justicia, el diputado Lloma, que cuando se habla de cautelares se habla de amparo. Y el amparo es una institución fundamental para el ciudadano para haber preservado sus derechos constitucionales. Un amparo sin cautelares es como un mar sin agua, no sirve para nada. Y los ejemplos que se dieron podíamos más, yo hablo de un trabajador, un trabajador que sea o cambiado irregularmente su lugar de trabajo y trasladado a otro lugar del país, o un trabajador que sea despedido de su trabajo, no va a tener la acción de cautelar, de reinstalación, hasta tanto se justifique que fue despedido por justa causa. Con lo cual, aún en el caso de ganar un trabajador al no tenerla cautelar, el día que gane el juicio, evidentemente su vida habrá cambiado y el daño será irreparable. A los argumentos que ha habido en esto, recuerdo que la cautelar no se establece porque sí. Y si un juez utiliza el malo de la cautelar, están los mecanismos de enjuiciamiento de los jueces. Pero la cautelar requiere dos principios jurídicos fundamentales, que es el llamado, ya los romanos lo hacían, así que fíjense la elaboración que tiene esto, que es el principio funus bonis iuris, que es el principio el humo del buen derecho, es decir, tiene que haber una verosimilitud en la pretensión del que se presenta para aspirar a cautelar, incluso cuando es a cautelar el Estado. Y después tiene que existir la peculum mora, el peligro de la mora, que la mora lo puede dañar, periculum mora, sí, que lo puede dañar al derecho del que está afectado. Tienen que darse esas dos cuestiones para que la cautelar exista y además está todo el derecho de ser apelada y tratada por instancias superiores. Las modificaciones que se hicieron a la cautelar nos parece insuficientes porque afecta a todos los ciudadanos y esa categoría planteada en el Senado, primero, que es muy vaga, sectores vulnerables. Es muy vaga, la va a determinar el juez o la va a determinar no sabemos quién. No te acerques tanto porque ahí anula. Perfecto. La va a... No sabemos quién va a determinar qué sectores vulnerables, pero evidentemente sabemos, por lo menos los que vivimos los últimos años, que indubio contra operario, ¿no? Indubio contra el más débil. Entonces esto no va a ser sencillo. Y el otro aspecto también de las cautelares, que es el artículo 17, el principio que se establece, diríamos que había que corregirlo más claramente y decir que quedan excluidos todos los reclamos sociales y sindicales, porque hay muchos reclamos sociales que no tienen por qué, y también modificado esa fórmula tan amplia del interés público, porque bajo la forma de interés público y teniendo ya una ley antiterrorista sancionada por este Congreso, sabemos cómo terminamos criminalizando la protesta social y cercenando el derecho de los trabajadores, los movimientos sociales y los grupos sociales a ejercer sus derechos. Por último, voy a hablar de la cuestión del proyecto de reforma al Consejo de la Magistratura, que coincido, que es claramente inconstitucional, a los trabajadores judiciales entre otras cosas nos afecta porque quita del poder judicial la discusión de los salarios y también afecta de la forma que está constituido violando la Constitución lo que es la clara independencia de poderes, más allá que en algunas normas pone otras cuestiones peligrosas como la posibilidad de trasladar de un lado a otro a los trabajadores o a los agentes judiciales sin ningún tipo de recurso o sin ningún tipo de posibilidad de lo que facilita, sabemos, una persecución o una posible persecución en tiempos de ajuste. Creemos que el peligro de someter a un circunstancial triunfo electoral, el manejo de la justicia es un peligro estratégico porque gobierno que gane va a poder manipular la justicia y los jueces y fiscales, más aún de lo que puede pasar hoy día, van a ser no empleados del poder que debe garantizar o magistrados del poder que debe garantizar la vigencia de los derechos humanos y constitucionales de todos los argentinos, sino fundamentalmente empleados del poder ejecutivo de turno. Y recuerdo, recuerdo que esta teoría que fundamenta esta iniciativa ya la explicitó acabadamente en la década del 90 un juez de la Corte Suprema, el doctor Rodolfo Barra, creo que es con juez, ahora nombrado con juez, pero el doctor Barra con una honestidad intelectual que muestra su sinceridad, no necesitando explicar por qué, porque en aquel entonces el gobierno tenía mayoría automática en la Corte, explicitó por qué era necesario disciplinar al poder judicial siguiendo las directivas del gobierno que había sido elegido por el voto popular. De esa forma decía que aún cuando se vieran violentados derechos constitucionales de un individuo o grupo de individuos o sectores enteros de la población, el poder judicial tenía que valorar la voluntad del pueblo expresada cuando eligió al gobierno que tomaba esas medidas. Eso explica dos cosas, que durante la década del 90 prácticamente no ha habido declaraciones de inconstitucionalidad por esa disciplina que generó esa mayoría automática, pero tampoco fue necesario engendros de este tipo porque la mayoría la tenían en una corte que por todos y muchos de los que están acá solían caracterizar justamente como corte adicta. Hoy como existe en el Poder Judicial una corte independiente para lograr los mismos fines que impulsó el neoliberalismo en los 90, para coaptar el Poder Judicial se utiliza, se usa como entrada para dominar al Poder Judicial al Consejo de la Magistratura violando inapelablemente la Constitución Nacional. Si vemos cómo terminó la experiencia de la corte adicta, cómo terminaron los jubilados, cómo terminaron los trabajadores con la complicidad de ese sistema de seguir una eventual mayoría, una eventual mayoría producida en una elección solamente y cómo terminó el patrimonio nacional, cómo terminó en muchos casos la impunidad de los actos de corrupción de aquellos años, imaginémonos qué puede pasar haciendo oráculo, como bien decía el Presidente del Colegio Público de la Capital qué puede pasar con este proyecto y con una justicia donde los jueces dependan de la voluntad del poder de turno. No es lo que dice la Constitución y nos agravia a los judiciales, a los trabajadores y a todos los argentinos. Esperemos que esta Cámara de Diputados tenga la suficiente madurez para saber el paso que va a dar y como mucho pasó en muchos momentos de la historia, los trabajadores y el pueblo argentino no va a olvidar si trasgreden la línea que marca la Constitución Nacional. Muchas gracias, diputados. Muchas gracias, diputadas. Gracias. Hasta luego.